¡MÚSICA! ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a San Genaro Noticias. MÚSICA Casa del Estudiante, el lunes se realizó la renovación del contrato. Será por dos años más. La próxima semana se realiza la entrega de bolsones en el centro de jubilados y pensionados. Como siempre deben llevar el recibo del mes. Hoy es día jueves. Comenzamos a palpitar el fin de semana de película. Lo mejor que tenés para ver en el cable. Esta presencia a nivel internacional y mundial del presidente de la nación, Mauricio Macri, y su ministro de Hacienda, el señor Alfonso Prat-Gay, las novedades del encuentro con Cameron. MÚSICA ¿Cómo están? Buenas noches. Otra jornada agobiante de muchísimo calor aquí en la ciudad de San Genaro y también en la región. Estamos en verano. La sensación térmica y la temperatura que están en aumento y se prevé un fin de semana más que caluroso. Así que estén preparados. Van a tener que cuidarse del sol, refrescarse e hidratarse. Mucho calor. Nosotros estamos aquí. Por suerte me ven de saco porque está bien ambientado y calefaccionado el estudio de Canal 4. Y con esta propuesta que comenzamos a mitad del año pasado, de estar todas las noches media hora junto a ustedes, acompañándolos en la hora de la cena. Hoy ya uno come un poco más tarde porque finaliza en otros horarios sus actividades. Mucha gente que aprovecha estos días para realizar actividad física, para salir a caminar, a correr, a bicicletear, para jugar al fútbol, para hacer también otros no actividad física y sí comer la picadita y tomar la cerveza en el bar, en la vereda de casa y luego sí ingresar o volver para cenar. Hoy día jueves, ya palpitando un fin de semana más con la información local, con esta importante novedad que otorga y que cuenta la Municipalidad de San Genaro, la renovación por dos años más de la Casa del Estudiante, que está ubicada en el centro de la ciudad de Rosario. Reunión con los padres, con los chicos que se están alojando ahí, que están llevando adelante sus estudios terciarios y universitarios, la renovación del contrato por dos años más. También información para jubilados, palpitaremos también estos próximos días de película, lo mejor para la grilla del canal. Pero les decía en el comienzo, una jornada cálida, agobiante. Vamos a ver cómo está el tiempo y cómo sigue esta noche. Excelentes 30 grados de temperatura, cielo despejado. I will run, I will fly, I will never make it by without you, without you. I will never make it by without you, without you. Mira este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet, máxima velocidad, luz, 3 megas, 215 pesos. Pack, 134 señales de TV full, con HD y programación local, 330 pesos. Todo por 642 pesos, el mejor precio producto de la región. No te lo podés perder. Seguimos acá comenzando este programa, este día jueves. Vamos a la primera nota del día que les anticipábamos en los títulos con la renovación del contrato de la casa del estudiante. Bueno, fue una semana bastante complicada, con muchas actividades, pero bueno, vamos adelantando con muchas gestiones que necesitábamos resolver. Te cuento que el día lunes estuvimos en la ciudad de Rosario, tratando de cerrar el tema de la casa del estudiante. Bueno, había, en una primera instancia, el propietario no quería alquilar la casa, tenía intenciones de venderla. Además, había quedado pendiente tres meses de alquiler de la gestión anterior y estaba un poco molesto. Así que bueno, tuvimos que, después de varias conversaciones, logramos llegar a un acuerdo y hemos cerrado, afortunadamente, el alquiler para los próximos dos años, con opción a dos más. Así que queremos darle esta buena noticia a todos los chicos que están viviendo en la casa del estudiante, que vamos a tener, por lo menos, por dos años más, el alquiler de la vivienda, que va a estar a disposición de todos los estudiantes de San Genaro que tengan necesidad de acceder a la casa del estudiante. ¿Cuántos lugares hay disponibles para aquellas personas que quieran ir a vivir? Bueno, a propósito del tema, tenemos esta tarde una reunión a las 18 horas con los alumnos o los papás de los alumnos que están estudiando en Rosario. Y bueno, vamos a cerrar a ver, que vamos a dar prioridad, obviamente, a quienes ya estaban en la casa del estudiante. Y bueno, y con los nuevos interesados, que veremos esta tarde cuántos son los que realmente necesitan ir. Y bueno, en base a eso haremos, de última, si son muchos, un sorteo para ver, porque tienen en la casa una capacidad máxima de 17, 18 como mucho. Así que vamos a ver de qué manera resolvemos el tema de los cupos. En cuanto al monto, el precio en el que los chicos abonaban por mes la casa, ¿ha subido ese tema? Bueno, nosotros en campaña habíamos anunciado que nos parecía caro lo que se le estaba cobrando, el canon que se le estaba cobrando a los chicos el año pasado. Este año el alquiler de la casa subió un 35%. No obstante eso, nosotros vamos a hacer un esfuerzo y vamos a seguir manteniendo el precio del canon tal cual estaba el año pasado. No va a haber ningún reajuste. En el día de ayer también viajaron a la ciudad de Santa Fe y queremos saber a qué se refirió ese viaje. Bueno, el día miércoles, exactamente, viajamos a la ciudad de Santa Fe. Tuvimos una entrevista en Desarrollo Social, más precisamente en la parte de adultos mayores. Estamos preocupados por la situación del hogar de ancianos. Así que estamos haciendo gestiones en la provincia y en PAMI para resolver en forma definitiva hoy una problemática que nos afecta a todos, podemos decir. Sí, porque tarde o temprano muchos de nosotros, los que tengan la suerte de llegar a viejos, seguramente vamos a estar yendo a la casa al hogar de ancianos. Pero hoy, como estaba planteada la situación, es una situación complicadísima, económicamente insostenible. Así que estamos viendo la posibilidad de, como te decía anteriormente, de hacer gestiones en PAMI, que ya hemos iniciado algunas. Pero hay que regularizar toda la parte legal de las habilitaciones y de la personería jurídica que están en forma irregular. Pero bueno, estamos trabajando en ese sentido, Gisela. Desde aquí, ¿quién te acompañó hacia la ciudad de Santa Fe? Bueno, fui con el secretario de Desarrollo Social, Martín Bianchini. Yo tenía otra entrevista a las 9.30, así que quedó él. Él te puede dar más precisiones acerca de los programas que hay sobre adultos mayores, que son muchísimos. Yo tuve que ir al Ministerio de la Producción, tenía una entrevista con el ministro, Luis Contigiani. Bueno, pues teníamos un proyecto de una sala de faena. Así que te digo una primicia. Vamos a, el martes de la semana próxima, adiós mediante. Va a venir el subsecretario de ganadería, que pertenece al Ministerio de Producción, a tener una reunión con productores porcinos y productores ganaderos de la ciudad de San Genaro, para avanzar en el tema de colocar en nuestra ciudad una sala de faena o un frigorífico clase B. ¿En esta reunión será abierta al público en general o no? No, esta va a ser una reunión específica con los actores que estén interesados en el futuro proyecto. Así que, bueno, vamos a convocar unos aproximadamente 12, 13 productores de nuestra ciudad, productores porcinos y, como te decía, productores ganaderos, porque el proyecto es un proyecto mixto, va con capitales privados y capitales públicos. Bien, antes de seguir, es importante lo que comentaba el Intendente Gastón Marconcini, porque esta casa del estudiante tiene capacidad para alojar a 17 alumnos, a 17 chicos de acá, que van a estudiar, estudios terciarios, guerreras universitarias, las preferencias de cada uno de ellos. Y está bueno contar con esta posibilidad de alojamiento, porque sabemos que es muy, pero muy costoso mantenerse en la ciudad de Rosario para afrontar los estudios, porque generalmente el que va a estudiar no tiene mucho tiempo para llevar adelante una tarea laboral, porque eso le roba momentos de estudio y dilata muchísimo la carrera. Antes de continuar con la siguiente nota, quiero mandarle un gran abrazo a Luis, el Vivi Di Capo, a Vivi que hoy está cumpliendo años, así que un abrazo grande para él, para la familia, y en un rato voy a estar presente ahí en el festejo de un año más de Vivi. Vamos a seguir ahora, hoy es día jueves, vamos a pasar a esta cámara, dándonos el lujo de trabajar con el mejor equipamiento aquí en el Canal 4, porque hay novedades del Centro de Jubilados y Pensionados, próxima semana la entrega de bolsones. Nos encontramos con Margarita Angelelli, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados, quien nos va a comentar sobre la entrega de bolsones, bienvenida. Buenos días, siempre tan gentiles ustedes, ayudándonos a estar en contacto con la gente. Si ahora lo vamos a entregar, siempre vamos a entregar el último martes de cada mes, así que esta vez corresponde al día 25, que no se olviden los adultos mayores de venir a retirar ese día su bolsón. Estamos en época de verano, por más que son cosas que no son perecederas, pero no es bueno que estén dentro de una bolsa, así que por favor que ese día vengan todos. Tenemos una buena cantidad para entregar. ¿Cuál es el requisito para venir a buscar el bolsón? Venir munido de su último recibo de cobro. Y si es una persona que no viene directamente el adulto mayor, que le corresponde el bolsón, tiene que traer un papelito que nosotros le damos con la autorización de la persona que recibe el bolsón, porque si no, no se lo podemos entregar, porque así lo exige PAMI. ¿Qué cantidad de bolsones se están entregando? Estamos entregando 39 bolsones simples, que es para una sola persona, y 9 bolsones dobles, que es para más de una persona. Los artículos que tiene para el bolsón simple y doble son necesarios y justos para esa persona. Exactamente, o sea que está la persona, la nutricionista de PAMI, que ella nos da una cantidad para que nosotros hagamos la elección de acuerdo a los precios que podamos conseguir, para darle lo primordial, que por ejemplo es aceite, azúcar, harina, fideos, y después jugamos por ahí con otras cosas, con alternativas, lugar natural, dulce en algún momento. Estamos pasando por un momento difícil porque mucha mercadería no se consigue, entonces quizás se van a encontrar con diferentes cosas dentro del bolsón, pero todos van a ser iguales, o sea que la persona número 1 va a llevar, por ejemplo el bolsón simple va a llevar las mismas cosas que hasta la número 29, o la 39 que es ahora, porque agregamos esos 10 bolsones. Y lo mismo pasa con los 9 bolsones B, todos tienen las mismas mercaderías, que para una persona va a ir un artículo y para otra, otra. Siempre tratamos de que todo sea equitativo. Por lo tanto la entrega del bolsón será el próximo martes a comparación de lo que fue en diciembre, por las fiestas que se realizó antes la entrega. Claro, tuvimos que hacerlo por eso, era para beneficiar al adulto mayor, que disponga ya para la noche buena, que siempre hablamos de Navidad, pero no, el festejo generalmente es noche buena, no es Navidad. Navidad comemos lo que quedó de noche buena. Y Margarita, ¿tienen otra cosa para comentar del centro? Sí, el centro va a tomar un descanso en el mes de febrero, tengo un machetito porque no me quiero equivocar en la fecha, va a estar cerrado desde el lunes 15 al 20 de febrero, y se reiniciará su actividad el día 22 de febrero. O sea que en una semanita vamos a aprovechar a hacer algunas cositas acá en el centro y le vamos a dar también un descanso a las personas que trabajan con nosotros. ¿Una pequeña vacaciones que se toma el centro y es rutinarios hace todos los años? Sí, hay años que han tomado 15 días. Nosotros como sabemos que hay mucha gente que necesita medicamentos, que por favor, bueno, ahora se acerquen y van a tener una semana, no 15 días, una semanita que no es tanto tampoco, si lo miramos porque, bueno, se pueden acomodar las cosas, pueden venir antes para que no se les vaya a vencer ninguna medicación. Para informar a la sociedad, en esa cantidad de días el centro estará cerrado, por lo tanto, irán a realizar los trámites antes o después. Antes, la semana anterior. Hasta el día viernes tienen tiempo de venir a solicitar lo que fuere, que el bolsón va a ir el día lunes como siempre, porque lo vamos a despachar ese día. El comisionista lo lleva y lo lleva en el término que corresponda. Mirá este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad, plus 3 megas, 215 pesos. Pack 134 señales de TV Full, con HD y programación local, 330 pesos. Todo por 642 pesos. El mejor precio producto de la región. No te lo podés perder. 21 horas, 17 minutos de este cálido, de este agobiante día jueves en la ciudad de San Genaro y en toda la región. El jueves nos acercamos al fin de semana y como cada jueves aquí te mostramos el fin de semana de película. El día viernes, mañana en HBO, 20 horas, el séptimo hijo. 20, 10 a 22 horas. Esta película de acción, de aventura y también un poco de fantasía que pueden disfrutar en HBO y es apta para todo público. Esta es un exitazo del cine, no solo nacional, sino internacional, una película de muchísima cultura, una comedia de las modernas, de las que pasan ahora, socios por Accidente 2. Obviamente, la ironía con el elenco de Peter Alfonso y de José María Listorti, que solamente acá en Argentina pueden hacer una película y puede ser vista. Pero bueno, socios por Accidente 2 en TNT mañana, 22 a 23.30 horas. No solo que hacen una película, sino que Pedro Alfonso está haciendo teatro en Carlos Paz y es de la obra más vista, la más taquillera de estas vacaciones de verano. En HBO, cercana a Obsesión, el día sábado, 22 horas a 23.40 también esta película del género de suspenso y de acción con la actuación de Jennifer López. TNT 22 a 23.47 horas del día sábado, el sábado por la noche, Resident Evil 4, La Resurrección. Esta película también de ciencia ficción, de aventura. Hay un gran trabajo de los chicos de recopilación, de la edición, de la búsqueda del trailer, y también la presentación, me refiero a Eric, a Emi, que están trabajando detrás de cámara. El juez en HBO, esta sí es muy, muy recomendable, muy buena película. 16.40 horas de el próximo sábado con un elenco, con las actuaciones de Robert Downey Jr. ¿Se dan cuenta Robert Downey Jr.? Es Iron Man, por ejemplo. Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton y Vicente Donofrio. Un gran elenco para lo que es el juez del sábado por la tarde. Y también esta película ya parte de la historia del cine de ciencia ficción, Matrix Revoluciones, la última de la saga, que encabeza Kenny Rips. Bueno. Estaba mirando acá porque vamos a ingresar al segmento deportivo y le vamos a mandar un gran saludo a Ale Acosta, que estuvo viajando un poquito estos días y ya nuevamente está prendido a la pantalla de Canal 4. Así que presentamos el deporte y saludamos a nuestro fiel seguidor, Ale Acosta. No sé si le va a gustar lo que vamos a pasar, pero igualmente vamos al deporte. Porque justo vamos a compartir el compacto de lo que fue el clásico de verano, de anoche en el Islas Malvinas de Mar del Plata, perdón, en el José María Minela de Mar del Plata, el Islas Malvinas es el de Mendoza. El triunfo en un intenso partido de Racing por cuatro tantos contra dos. Milito y Acuña, los dos primeros goles de la Academia para irse al descanso 2 a 0. Llegó a la Igualdad Boca con dos tantos de Andrés Chávez. Ahí vemos convirtiendo uno de ellos. Luego, el equipo del Colorado Saba, el Racing Club de Avellaneda, lo volvió a ganar con goles de Gustavo Bou, ambos de penal Bou, de las grandes revelaciones del año 2014, de gran temporada 2015. Y ahora nuevamente erigiéndose como el goleador de la Academia en esta Copa de Verano Triunfo para Racing por cuatro a dos. Es lo que pasa en el verano, estos partidos, que más que preparatorios son para recaudar las ventas de publicidad y también para que ingrese dinero a las arcas de los diferentes clubes. Novedades del fútbol que tienen que ver más con la política. Sabemos que el fútbol va de la mano con lo que es la actualidad y el interés político. Esto que este rumor, que parece que se va a transformar en realidad en las próximas horas, de que el fútbol para todos no sería tan así, porque Canal 13 y Telefe, del multimedia Clarín y de Telefónica, pasarían a tener la transmisión exclusiva de los partidos de cuatro de los grandes. River, Boca, Racing e Independiente, exclusivos se verían por Canal 13 y por Telefe. Pero hay que ver si esto es algo concreto, si hay marcha atrás, porque va a ser una situación que se va a judicializar porque no hubo otros canales que pudieron ofrecer sus propuestas. El que primero se quejó y presentó el reclamo, ya inmediatamente conocida esa noticia, fue América. Así que veremos qué pasa con este fútbol para todos, que tiene nueva conducción y que tendrá capitales de inversión privados. 21 a 23 horas, linda noche, hace en la ciudad de San Genaro. Vamos, ahí me están mostrando los chicos de fondo, me mostraban un binguito, antes teníamos el sorteo del telebingo, porque tenemos los resultados de las quinielas. La cabeza en la nacional fue el 2.549, en la provincia de Buenos Aires el 4.063. 549, 063, las cabezas de esta noche. Cotización del dólar oficial para la compra, 13 pesos con 43, para la venta, 13 pesos con 83. Los cereales, el trigo, 1.850 pesos, el maíz, 1.995, girasol, 3.580 pesos, soja, 3.200, el sorgo, 2.000 pesos. El presidente Mauricio Macri y el ministro inglés James Cameron hablaron en Davos de reforma económica, comercio e inversión y también tocaron el tema Islas Malvinas. Una serie de encuentros, el que se ha destacado a lo largo de estas últimas horas, es el que mantuvo con el primer ministro británico David Cameron y la expectativa en torno a la cuestión Malvinas. El presidente de la nación le planteó la necesidad de abrir un diálogo entre la Argentina y el Reino Unido que incluya todos los temas que estén pendientes. Quiero que dialoguemos sobre todos los temas que están pendientes, incluido Malvinas, con nuestras diferencias y nosotros manteniendo nuestros reclamos, pero que podamos dialogar, señaló el presidente, que también dijo que fue una linda reunión. Más allá de este pedido de Macri, tras la reunión el gobierno británico difundió un documento en el que se indicó la posición de su primer ministro. El referéndum reciente realizado con los habitantes de la Malvinas fue absolutamente claro en el deseo de los isleños a seguir siendo británicos. Este comunicado oficial también sostiene que la postura del Reino Unido sobre Malvinas continuará de la misma forma. El presidente de los argentinos estuvo acompañado por Massa, el representante de la oposición, Sergio Massa, que lo acompaña al presidente en este viaje a Davos. Allí vemos la reunión. Estuvo el jefe de gabinete, Marcos Peña, la canciller Susana Malcorra y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Y los últimos cinco minutos de la bilateral fueron a solas con el presidente y el primer ministro inglés. Otro de los encuentros que se destaca a lo largo de esta mañana es con el vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden. Según se informó, la reunión con Biden tuvo lugar a las 10.45 hora argentina en un hotel de esa ciudad de los Alpes suizos y Macri estuvo acompañado del diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa. Allí también estuvo entonces el representante de la oposición y aquí con el vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo de Barack Obama, en estas reuniones que son breves y que tiene varias el presidente durante el día, con lo cual no hay demasiado tiempo entre una y otra porque va de un encuentro hacia el siguiente. Aquí con Biden se habló la posibilidad de un encuentro entre Barack Obama y Macri el 31 de marzo en la cumbre nuclear y también la posibilidad de que los argentinos puedan viajar a los Estados Unidos como turistas sin visa. Una más de las reuniones que se sucedieron durante esta mañana, ya a la tarde hora de Suiza, es con la reina máxima de Holanda. Allí el cordial saludo entre la ya reina máxima de Holanda y el presidente de la nación que estuvo acompañado también por su esposa. Fue a las 11 de la mañana luego del encuentro que mantuvo con el vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden, así también estuvo su mujer, Juliana Aguada, y también estuvo presente Mark Rutte, el primer ministro holandés, una charla que duró aproximadamente 30 minutos. ¡Qué linda música esta de los auténticos decadentes, del cantante Catupé Kumachu, los hitos de peluche de Taiwán, una muy linda canción amena para disfrutar. Y también quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a quien es muy amigo de nuestro compañero Lucas Correa, que todas las noches mira en el noticiero El Abrazo Grande para Luis Gelada, que siempre, siempre está prendido a San Genaro Noticias. La temperatura que se mantiene en los 30 grados, cielo despejado. Mañana día viernes, cielo despejado, parcialmente nublado. Atención con la máxima, tendremos una mínima de 25, una máxima de 38 grados. Nosotros nos vamos despidiendo, pero ustedes sigan prendidos a la pantalla de Canal 4. Se viene Ariel Colodi con una puesta en escena más de Gente de Mi Pueblo. Y luego, Esportivo, Un Sentimiento con la previa a la 56ª edición de La Fiesta del Trigo. Abrazo grande a todos. Hasta mañana. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se da el huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por tu tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, la nada que se pueda hacer, soy un poco paralóico, lo siento. A la tienda se te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda aprender, necesito que te acerques a mí, para sentir el calor de tu cuerpo. Un ocio de peluche de Taiwán, una gran cara de nueces en el mar, suavecito como alcompra de piel, el licencio como al dulce de leche. Un ocio de peluche de Taiwán, una gran cara de piel, el licencio como al dulce de leche. Dentro de mi lecho duerme un ángel que es inspirado, que ha abierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se da el huracán. Repite, no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por el tiempo de mi lado que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no voy antes de compreiré, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento, para ti no se te empieza a extrañar. Me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí, para sentir el calor de tu cuerpo. Un ocio de peluche de Taiwán, una gran cara de nueces en el mar, suavecito como albombra de piel, delicioso como al dulce de leche. ¡Ahora todo en vieja! ¡Santando!